¡Vamos! ¡No me lleven a la mba! ¡No me lleven! ¡Está ahí cura muy caldo! ¡Está malo! ¡Nos para acá! ¡No para acá! ¡No para acá! ¡Aca por Lila! ¡Yo le voy a... ah no ah ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!